¡Oh, no puede ser! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! Metemos 100 jugadores donde deberán de atacar a otros 100 jugadores del lado opuesto. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Solo un precipicio los separa y cada uno deberá de chetarse con los materiales que tenemos en este pequeñísimo lugar de batalla. ¿Quién será el ganador entre el equipo rojo y el equipo azul? Los equipos disponen de solo 25 minutos para chetarse hasta empezar la batalla. En las capas 11 hay un montón de diamantes y todo está repleto de un montón de minerales para que todos lleguen a la batalla exitosamente. El equipo rojo está listísimo y creo que también está listísimo el equipo azul. ¡Mirenlos! 3, 2, 1, ¡Venga, vamos amigos! ¡Vamos todos a luchar! Y miren cómo están saliendo todos los 100 jugadores. Ahí están saliendo... ¡No, no se mate, no se mate! ¡Vayan con cuidado, vayan con cuidado porque tienen solo una vida! ¡Se me están muriendo la gente, vieron! ¡No se me mueran! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se están ahogando, pero... Pero amigos, pero amigos, voy a ponerles un poco de agua. Voy a ponerles un poco de agua para que no se me mueran. Miren, ahí está el equipo azul con 10.000 de lag. Pero bueno, se están equipando poco a poco. Oye, se ve súper bonito, ¿no? O sea, desde esta vista se ve como si fuesen hormiguitas. Como un hormiguero, ¿no? ¡Hola, hola Darío! Tienen un spawner que no tiene gran cosa, pero oye, tienen un spawner. Y aquí hay mucho diamante. A ver, equipo rojo, ¿qué están haciendo? Aquí ya están haciendo así, un pa' abajo. Y es que la estrategia es eso, ¿eh? Conseguir full diamante. Es que si no consigues full diamante... ¡Uf! Han talado toda la madera. Oye, oye, oye. Como se acabe la madera, cuidado con la madera porque se la pueden acabar, ¿eh? Grande masto. Hay un zorrito. ¿What? Hay un zorrito ahí. Hay un pequeño zorrito con un bloque. Aquí se están preparando. Este hombre se está preparando, ¿no? Aquí tienen mucho diamante. ¡Pica! ¡Pica! ¡No! ¡No! ¡Se está muriendo! ¡No te mueras! Como se muera, como se muera, me voy a reír. ¿Cómo? ¡No, no, no, no! Recordemos que... ¡No! Lo peor de todo es que no puede respawnear. Lo peor de todo es que no puede respawnear. Aquí están picando mucho diamante. Oh, están haciendo muchas escaleras para bajar. Y aquí arriba no hay nadie. No hay nadie haciendo una base. Bueno, hay... Los árboles están destruidos. Espérate, miren esto. El equipo azul ya destruyó todos sus árboles. ¡Lol! ¿Cómo se ve el mapa, eh? ¿Cómo se ve el mapa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. What's happening here? Ok, pues la gente se está... Mira... Aquí hay mucha gente... ¡Oh! Se están haciendo picos de diamante para picar más. Eso es buena estrategia. Eso es muy buena estrategia. ¡Hala! Pero bueno, en solo unos minutitos ya las minas están destruidas. Vamos al equipo azul. Igual, el equipo azul está todo, todo llenísimo. Pero llenísimo. What the fuck. El equipo rojo. ¿Cómo va el equipo rojo? Este hombre ya está casi full diamante. Hay un diamante ahí, zorrito, que nadie lo quiere. ¡El zorrito! ¡No! Acaban de... ¿Qué le pasó a eso? Está encerrado. Mírenlo. Está esperando que venga su amigo. No. A ver, volvamos a ver un poco el... Las cuevas. Ahí están las cuevas del equipo rojo. No, este es el equipo azul. Y vamos a las cuevas del equipo rojo. Hay mucho strip mining en el equipo rojo. Mira, mira cómo se están ayudando. Se están haciendo una casa. Alguien se hizo una casa. ¿Por qué se están haciendo una casa? Bueno, no es mala idea para esconderse. Esta casa es lo mejor del evento. O sea, es lo mejor del evento. ¿Qué dice? ¿Cosas comunistas? ¡Ah! Muy bien con esas cosas comunistas para poder compartir. Muy bien. Perfecto. ¡Oh! Están haciendo bases. Están haciendo base. ¡Oh! Marino. El Warden se está haciendo una base aérea para atacar desde arriba. Ok. Queda poco tiempo. Deben ir arriba. Y miren, están haciendo ya sus bases. Están haciendo... Gabriel está haciendo su base. Aquí hay una fortaleza de hierro. Pero bueno. Este del David es un millonario. Tenemos una muralla del Trump. Tenemos un palo enorme. Es como un mirador. ¡Oh! ¿Quién está haciendo el mirador? Eh... Crato. Crato y Juan están haciendo un mirador. Y en el equipo rojo también están haciendo más fortalezas. Pero el equipo azul sí que se está preparando todos con una casita o con una fortaleza. ¿Eh? Están haciendo una muralla. Están haciendo una muralla para que no pasen. El pana está haciendo una muralla. ¡Lol! Una mini casita. Me rindo. César, ¿cómo que te vas a rendir? ¡No! Pero no te rindas a mí. ¡No! Ah, no. Ah, no. Ahí está ahí. Ay, me asusté. No, no, no. Regresó. Pensé que se había ido. Tenemos ya casi la batalla. Mira, y ya todos están saliendo. ¡Ya todos están saliendo! Queda muy poco tiempo. El equipo rojo se acaba de hacer una tremenda muralla con zonas de disparos o de creación de puentes. Aquí el equipo azul tiene como doble muralla. No, el Pac-Man. ¡Otra vez con el Pac-Man! A ver, ya en breve estaremos viendo la batalla, ¿eh? Ya terminó el tiempo, así que voy a abrir las murallas. Vamos con la batalla legendaria, amigos. Vamos a quitar toda esta muralla. Así que preparados porque la batalla comienza en breves. Y, amigos, abrimos. Se viene. Se va a venir. Se va a venir. Ok, ok, ok. Se están quitando los bloques. Se están quitando los bloques. 42%. Dejen que cargue. ¡Empieza la batalla, amigos! Hagan sus apuestas. Equipo rojo o equipo azul. Están colocando ya agua para no caerse. Están avanzando poco a poco. Ya, ya están. Ya se pueden. Ya todos. Ya pueden. Ya pueden. Ya pueden. Ok, cuidado con el equipo rojo. El equipo azul tiene una ventaja y es que tienen mucho terreno para batallar. El equipo rojo está vulnerable con las... Se pueden morir, ¿eh? Ojo, ojo. Empiecen ya a batallar. Ok. Ahí están todos. Ok, el equipo azul está matando a todos los rojos. El equipo azul está matando a los rojos que están pasando por el puente. Tengan mucho cuidado. A ver, vamos a ver las batallas. Quedan solo 100 jugadores. Solo quedan menos de 100 jugadores. Y están aquí todos batallando. A ver, a ver. Están aquí haciendo... Dios mío, la fortaleza que se han marcado. ¡Qué épico! Miren todo el equipo rojo y el equipo azul. Los están quemando. Aquí creo que hay más equipo rojo que equipo azul, ¿eh? Miren, miren cómo se van intentando entrar. Eso es. Ahí, ahí. Intente. Ahí van con un poco de lava. Tienen un poco de lava. Y por aquí... Dios... ¡No! ¡No! ¡No, Jordi! ¡No! Tenemos un caído, Jordi. ¡No! Ok, ok. El equipo rojo está en problemas. Está en problemas porque ya hay más equipo azul arriba. No se mueran. Están avanzando. Están avanzando. El equipo azul está avanzando. Dios mío. A ver, ¿qué está sucediendo por aquí? Se están aquí haciendo sus... Sus basecitas. A ver, aquí... Aquí atrás, ¿qué hay? Hay una... Ok, ok. Base. Ok, ahí hay una fase. Ojo que el equipo... Uy, el equipo rojo está en serios problemas, ¿eh? El equipo rojo avanzó primero y está en problemas. Aquí hay muchos menos rojos que... Oh, no puede ser. El equipo azul se los está comiendo. ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! Estos azules se mueren. Estos azules se mueren. Sí, estos azules se van a morir. ¡Oh! Uno se acaba de esconder. Este... ¡Dios! ¡No! ¡No! No, este azul se muere. Ok, el azul... Los azules están retrocediendo. Ojo, ojo, que aquí hay un equipo... El equipo rojo creo que aquí muere. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, aquí... Eh... Hay muchas bases. Tienen que ir a luchar. ¡Oh, no! Hay un... ¡No! Está el solo... Ojo que escapa. Ojo que va a escapar. Ojo que escapa. ¡No! Se lo mataron. Nah, era muy difícil ahí en el equipo azul contra todos, ¿eh? A ver, ¿el equipo rojo cómo va? ¡Uy! Está ganando el equipo azul, ¿verdad? ¡Uy! Aún quedan bastantes rojos. Aún quedan. No se preocupen. Ok, ok. Vamos con... ¡Oh! Y otro rojo muerto. ¡El... ¡El guarden! ¡El guarden queda vivo! ¡El guarden queda vivo! ¡El guarden no! ¡El guarden balag! ¡Vamos guard... ¡Oh! ¡Hostia! ¡El guarden! ¿Pero qué hace, loco? ¡No! Hay un... Hay rojos aquí. Hay un rojo. ¡Oh! No puede ser, ¿eh? ¿Por qué? No puede ser. ¡No! Y es que el rojo tenía muy buenos participantes. Luciano tiene que darle todo. ¡Escapa! ¡Escapa del apocalipsis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uye! ¡No, no, no, no! ¡Sigue en el equipo azul! Luciano, Luciano. No puede ser, Luciano. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Luciano! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡No! ¿Qué es esta locura? Creo que ha ganado el equipo azul. Creo que tenemos a un ganador. Ha ganado el equipo azul. Vamos a intentar tepear aquí a todos. Ok, bueno, ahí podemos ver a todos los que quedan. Bueno, pues el ganador ha sido el equipo azul. Felicidades al equipo azul. Lo han hecho bastante bien. Felicidades también al equipo rojo que lo hicieron de maravilla. Y eso ha sido el evento de 100 jugadores versus 100 jugadores. Muy, muy anárquico todo. Suscríbete y deja tu like. Acuerdo de activar la campanita. Saludos, lobos son muy potentes. Hazel, Jordi Torrera, Luis David, Christopher Ghost, Hubu, Alejo05 y Leftwolf. Lobos legendarios, Poké Sayana en tu mundo lego, Instrumentan, Valesita y Roger. Y por último, lobos cósmicos. Alex, Benny, Jota, MacLegend, Joan, Tillo, Meloli y Tom1101.